Y así iniciamos con la siguiente lucha de esta noche que dio Tony, la lucha supreselar, el ingreso ya del mismo Amonra, a rumbo al cuadelátero, donde se va a enfrentar al mismo negocio traumado, pero así es como llega el campeón de la arena Guadajara, el mismo Amonra. Gracias Joss, gracias amigos y seguidores de CL11 por continuar en la transmisión, se nos viene la lucha super, super estelar, el día de hoy engalanando esta lucha super estelar, el negocio traumado y ya vemos como la gente que va a representar a la GDL se está haciendo presente Joss, Amonra siendo el primero en arribar al cuadelátero. Y así es como llega el mismo faraón de oro, este luchador que se ha dado mucho a conocer en esta arena Guadajara, así también durante la pandemia y la situación que vive nuestro país, él se ha dado a conocer y así es como llega el símbolo de Guadajara, el mismo faraón de oro, el hombre está arribando con ese campeonato en su cintura. Así es, el faraón de oro, quien perdiera la tapa aquí al ladito Joss, en la anterior sede de la GDL, haciendo presencia esta noche, por ahí con el campeonato en su cintura, regocijándose y haciendo una muy buena presentación para hacer frente a la gente de casa, por ahí regalando, por ahí para la foto, para el beneplácito y la pupila del público femenino Joss. Sí, creo que sí, no podía faltar lo que estás comentando, pues este luchador, el mismo faraón de oro, que también ha sido campeón en pareja, su gobierno macabre, pero no podía faltar, nada sin menos, el anuncio oficial como lo hace el mismo Tori Jr. Todos y caballeros, así es como llega la bomba Villa, el recuerdo de los guanatos, bro, en su momento, qué recuerdos con Willy Banderas, Brian Villa, que ha aportado el campeonato extremo a ABN. Ha sido también muchas oportunidades este hombre viajando a la San Juan Patitlan, pero así es como llega el mismo Brian, la bomba Villa. Haciendo cabum, la bomba Villa, llegando para hacer frente hasta este compromiso, como ya es de costumbre, recibiendo a la gente de fuera, Brian Villa, y hoy no es la excepción, y se nos viene uno más, alguien que por ahí anunció que iba a estar presente por las redes sociales, nada más y nada menos que el profe Macabre haciendo presentación estelar esta noche para hacer equipo con estos gladiadores que ya se encuentran al centro del cuadrátulo, gladiadores que estamos viendo constantemente aquí en nuestra querida Arena GDL. Y mientras tanto va llegando el hombre que perdió su máscara en el 41 aniversario de la Arena Jalisco, perdía su máscara frente al nuevo Rayman, el hombre que después de eso se ha convertido en la nueva fe, el campeón en parejas de la Arena Guadalajara, Macabre, imponiendo la nueva fe y la nueva religión, está presente en esta noche, y no podía faltar el luchador, el único luchador que viene de un palenque. Así es, mi buen host, falta un gladiador, igual como a que viene el consentido de la GDL, el dueño de este gallinero, el rey del palenque, nuestro gallo, ídolo de las multitudes y leyenda aquí en la GDL, nuestro gallo, haciendo presentación, y de inmediato el grito de la GDL, retumbando fuerte, retumbando y reclamando el grito de gallo, gallo, y nuestro gallo, dejándose querer por todos sus fans, vaya presentación de nuestro gallo, ole, 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 gallo, se escucha, y nada más y nada menos que lo mejor que hay aquí en la GDL para hacer frente a estos, a estos negociantes, Ross. Pero mientras tanto, así está llegando el arribo del lino gallo, querido Tony. Y esta gente conectada con nuestro gallo, y se nos viene, nada más y nada menos que lo estelar de la noche, lo que estuvimos esperando desde hace meses, nada más y nada menos, los contrincantes, Ross, de esta contienda, el negocio traumado, vamos a ver quién va a aparecer. Creo que sí, no podía faltar, así es como llega, la Dinastía Alvarado. ¡Ay, qué sorpresa! Está llegando Super Brazo Junior, querido Tony, parece que es el luchador sorpresa de esta noche, Super Brazo Junior, está llegando esta noche a la Arena Guajara, el luchador sorpresa, no, bueno, no lo esperamos, no lo esperamos que sea el luchador sorpresa, el mismo Super Brazo Junior, pero nos acaban de dejar con boca abierta. Algo, algo no me cuadra, Ross, esta noche, pero mientras tanto, vamos a dar paso a este gladiador, quien mientras son peras o son manzanas, se está dejando querer por la gente, y haciendo el baile de la Dinastía, como bien lo comentaba el mismo Turi, y la señora por ahí ya, en problemas, Faraón bajando a reclamar la merca. Oye, 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 está reclamando la mercancía, creo que ya no puede ser nada, el mismo Falón de Oro, todos están peleando por hacer el símbolo, pues de esta noche, no sé qué está pasando, creo que todos se van a bajar a bailarle por ahí. Y esto se está convirtiendo en una noche no apta para niños, se está viendo algo fuera de serie, se hace presente Super Brazo Junior, mostrando un físico espectacular, Cos, las luces, las luces de la GDL se apagan para recibir nada más y nada menos que a estos, a esta facción del momento, Cos, tremendos gladiadores se nos vienen a continuación. Sí o que sí, no podía faltar el negocio traumado, así es como están arribando la sensación de hoy en día en toda la República Mexicana. Estos hombres, todos lados los quieren tener, la empresa, creo que en todos lados, en cualquier empresa los quieren tener, el negocio traumado, demonio infernal. Tramo primero, tramo segundo, así es como están llegando en esta noche en la arena Guadalajara y el mismo Raymar, el recién reingresado a la nueva facción, a esta facción que se ha marcado momentos históricos en el lado independiente y que han puesto el lado independiente en otro nivel, demonio infernal. La gente pedía hace tiempo ver a los dos traumas juntos, la GDL lo concede esta noche, trauma primero y trauma segundo, haciendo presentación triunfal a nuestra querida arena GDL Cos, acompañados de demonio infernal. Esta noche, vaya contienda, vaya honor que nos hace la arena GDL en traernos tremendo lucho, no, no. Y esto se quiere caer, simplemente escucha la canción de Negocio Traumado, calibre 50 por supuestamente, se quiere venir abajo a escuchar. ¡Negocio! 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 ¡ ¡Hace la solución! ¡La llegada de Rayman! Al ring de la GDL, el ídolo de multitudes de la Dinastía Linares Hoss, el poderosísimo Rayman. Y es oficial que el Rayman es parte del negocio. Cada vez el negocio traumado se hace más fuerte contra el oponente a su agrupación. Vamos a escuchar al trauma. Vamos a escuchar al trauma. Vamos a escuchar al trauma. ¡Chapo! 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 Oye, 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 estamos a punto de comenzar, hay un verdadero escándalo sobre el ring, hay dos mundos que no caben, va a escuchar. Y así es como comenzamos con esta lucha sobre Estelar, dos mundos muy distintos, cada quien tiene su rivalidad, el público gritando, esto se puede, se quiere venir abajo. Mientras tanto, el Traumann ya hizo revelancia, que tiene una rivalidad con el mismo Macabre, que no ha querido jugar su máscara de tiempo atrás, querido Tony. Ya lo nos dijo en la San Juan Patitlán, con nuestro compañero Jonah, dijo que Macabre no quería jugarse la caballera. Así es, amigos y seguidores de CL Conce, gracias por continuar en la transmisión, por llegar hasta este punto, lucha superestelar, la gente coreando y retumbando el grito de lucha extrema. Ya los Traumann, en especial, me llamó la atención, Trauma segundo, cantándole el tirante directamente a nuestro gallo. Y nuestro gallo no se echa para atrás, le echa también por ahí pleito. Pero el día de hoy, la verdad, veo por ahí inclinada la balanza hacia este negocio, Cos, ya que estos luchadores, representantes de la GDL, no suelen trabajar juntos. Y el negocio ya atrás tiempo viene trabajando en conjunto. Sí, creo que sí, están trabajando en conjunto. Creo que nunca esperamos ver esto hoy en día en esta ciudad de Guadalajara. Mientras tanto, vamos a ver cómo el Trauma segundo va a comenzar con el Macabre. Va a empezar con esta toma de referee. Comienza con la toma de referee. Ahora sí, pero parece que hay chance para atrás porque hay grito de Macabre, Macabre. Si hay apoyo de Macabre, pues en esta arena de Guadalajara, eso le enoja, le frustra, le frustra. Al mismo Trauma le está frustrando en esta lucha. Pero vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto. Así es, Cos, el grito de Macabre retumbando en la GDL como nunca. Y también el grito de vamos Trauma arrancando, tomando potencia a todo lo que da. Y Macabre solicitando el apoyo de su gente. La arena GDL totalmente dividida. Hace mucho tiempo que no veía tremendo escándalo, Cos. Un escándalo que parece que estaba comenzando. Esa toma de referee, Macabre toma la defensa. Toma el primer raquetazo en esta lucha. Pero mientras tanto, Macabre acaba de jugar sucio. En llevar la toma de referee hacia las cuerdas. Pero parece que esta lucha se va a convertir en algo más de sucia o de escándalo en esta noche. Así es, Cos. Cuando vemos cómo ya Trauma Segundo se está dando por ahí con el profe Macabre. Recordar que ellos tienen cierta rivalidad. Que han estado cosechando. Se han retado máscara contra Cabellera. Las cosas no se han dado. Vamos a ver un capítulo más de esta rivalidad. Que yo creo que debe de ir en ascenso. Debe de llegar a algo más, Cos. Cuando vemos cómo ya está por ahí con este candado en la cintura. Y este Trauma Segundo revirtiéndolo. Vemos esquinas bastante nutridas, Cos. Con bastante calidad. Y no hay gladiador al que no vea, que no recuerde una batalla emotiva. Y mientras tanto vemos cómo hace presión en ese brazo el mismo Trauma hacia el nuevo Macabre. Pero Macabre ataba de complicar la situación. Ahora vemos que cada uno de sus oponentes, de cada esquinero, se quiere meter. Y vemos cómo Macabre jugándosela con Yai contra Llaveo. Bueno, recordar que el Trauma se va a manejar ese estilo de Llaveo contra Llaveo. Por supuestamente su papá, el Negro Navarro. Que también ha sido un maestrazo de varias llaves creadas en la lucha libre. El Negro Navarro, quien estuvo aquí en la anterior sede de la GDL. En ese duelo mano a mano contra el Solar. Bien lo recordarás, Cos. Ese duelo a ras de lona como en los viejos tiempos. Dándose con todo. Y me llama la atención ver a este luchador sorpresa, Cos. Esperemos saber un poco más de él. ¿Está haciendo audiciones o qué hace el día de hoy este Superbrazo Junior aquí en la GDL? No recuerdo haberlo visto anteriormente. Sí, creo que sí. Creo que anteriormente hemos visto bastantes cosas en esos carteles. Pero oye, oye, oye. A la carga, a la carga. Todos vienen a la defensa. Todos vienen a aportar la bandera. Y esto se ha convertido una tremenda trifulca. No sé para dónde voltear, Tony. Estoy viendo que ahora sí es una verdadera demostración del negocio. El Zafarrancho, el todos contra todos, ya se va a empezar a dar aquí en la GDL. Ya vemos cómo el demonio ataca a la misma Bombavilla. Lo está llevando, lo está atacando. Demonio Infernal, sin piedad, aquí cerquita del palco de C.L. Conce. Tremendo impacto, Cos, en contra de la tabla de más de 12 pulgadas. Demonio Infernal, ya por ahí con la silla. Tremendo sillazo sobre la humanidad de Brian Villa. Que continúa absorbiendo castigo al centro del cuadrilátero. Los traumas batallando también por ahí en contra del gallo. Pero Demonio Infernal barriendo prácticamente la arena con la Bombavilla, Jos. Sí, creo que sí. Mientras tanto vemos cómo está tratando de golpear por allá el Demonio Infernal. Con raquetazo también, una tremenda trifulga que está huyendo esta arena. Vemos ahora sí, cada quien por cada lado. Vemos ahora sí la persecución de golpe a golpe. Pues diferente el trauma por allá con Macabre. Del otro lado Rayman con el mismo faraón de oro. Pues una tremenda golpiza que estamos viendo. Así es, Jos. Vemos cómo hay golpes, violencia por todos lados de la arena. Ahora sí que se está peleando. Estamos viendo cómo Demonio Infernal está por ahí dándole con todo a la Bombavilla. Un saludo a la afición de la GDL. A la afición, a los niños de toda la GDL presentándose esta noche. Que vienen a ver a sus ídolos, al negocio traumado, a nuestro gallo. Y ya vemos cómo el brazo, el brazo junior está maltratando a nuestro gallo. Y el poderosísimo Rayman por ahí dando con este faraón de oro. Pero vaya, vaya contienda a ritmo de arriba los cholos. Se está dando por toda la GDL. Y mientras tanto vemos ahora sí como el faraón de oro golpeando. Pues salió Rayman mientras tanto. Golpeando duramente Demonio Infernal hacia el nuevo trauma. Oye, oye, por allá vemos. Pues ya no trato de alcanzar a ver qué está pasando. Pero vemos que se han ido hasta el backstage. Ya, los vemos también. Muy cerca del área de los chicles, chocolates, paletas y bolis. Se están dando con Toño, Pepita y Flor en Topper. Hasta para llevar vaya contienda. Parece que existiera un odio especial. Y ya vemos cómo agarraron diferente mono. Cada quien Demonio Infernal maltratando a nuestro gallo. Ahora sí que se le apareció la macalaña, el Uyuyuy de la mañana. Sí, obviamente vamos a ver ahora sí cómo el mismo Demonio Infernal quiere quitarle la máscara al nuevo gallo. El hombre que llega a la Liga Elite próximamente. El mismo Demonio Infernal. Pero oye, con toda la botella de... ¿Dónde quedó la cerveza, Tony? Es sagrada, no lo puedo creer. Bendita cerveza, nunca te cabe esa grada. Hasta con la cubeta se están dando. Te lo dije, Joss. Esta contienda bastante, bastante brava. Es raro que veamos a esta gente, a nuestro gallo y a la bomba Villa. En estos aprietos, el profe macabre ya no haya la salida. El poderosísimo Rayman. Y Demonio Infernal dándole uno y otro. Uno cada uno. Llevándole en el juego de cuerdas. Patada de compadres. El profe macabre se queda como diciendo, Mami, mañana no quiere ir a la escuela. Ay, ay, ay. Pero vamos a ver ahora sí cómo... La aventadera de cervezas de Superbrazo Junior por allá. Hacia Lima Monra. Raquetazo entre gallos y Superbrazo Junior. Se está dando una tremenda raquetiza abajo del cuadrilátero. Pero llegó ahora sí macabre. Macabre no se deja. Vemos ahora sí cómo ahora... Ya no sé, voltea por otro lado. Me estoy cuatrapeando. Me siento la señora del camaleón. Al centro del cuadrilátero yacen los luchadores estelares. Ya están integrando al profe macabre y Superbrazo Junior. Pateando con desprecio y odio a nuestro gallo. Y el vamos Rayman retumbando en toda la GDL. Y el poderosísimo Rayman agradeciendo. Ya baja el trauma. Hacerle frente los traumas a nuestro gallo. Y la misma bomba Villa se quiere incorporar. Y Demonio Infernal me lo acaba de regresar de tremendas patadas. Oye, están volando raquetazos por todos lados. Una tremenda golpiza que estamos viendo. Demonio Infernal hacia arriba a Brian Villa. ¡Oye, oye! Están haciendo un destrozo en esta arena. Tony Superbrazo Junior se está acoplando muy bien con el negocio. Y en la GDL un mojadero. Porque estamos viendo cómo los traumas están tomando el control esta noche. En contra de nuestro gallo y compañía cerca del sillerío. La primera, segunda y tercera fila en cielos aprietos. Dejando a la gente sin aliento y sin asiento. Y mientras tanto vemos ahora sí cómo por allá, pues el gallo, la estrangulación del mismo Rayman. Por allá, por parte de Brian Villa. El hipócrita y el rufián de centavo no pueden hacer ni siquiera nada. Esto es un verdadero manicomio. Esto es una verdadera jaula de locos. Es una verdadera lucha de locos. Una verdadera lucha al estilo de Toreo. Está armándose el traca-traca. El zafarracho. Brian Villa duro contra el muro. Lo están impactando en una y en otra ocasión. Este Superbrazo Junior. Brian Villa sin capacidad de reacción. Y nuestro gallo siendo maltratado por Demonio Infernal. Tremenda patada acaba de impactar. Y viene Demonio Infernal dándole la estafeta al poderosísimo Rayman. Quien pretende darse grasa seguramente, Jof. Y parece que Rayman ahora sí. El hombre que está más poderado con el negocio. El apoyo totalmente para el gallo. Vemos cómo vino Rayman. Suelta derechazo. Mientras tanto ese torniquete que le está presionando al brazo del nuevo gallo. Llega ahora sí el tramo segundo. Por allá con este torniquete. Hace presión en el brazo. Mientras tanto vemos que Macabre no puede ser nada. Una realidad que ya tiene más de dos años. Trauma y Macabre. Desde que Rayman y Macabre se enfrentaban a uno de los traumas. Y Almirio Mazal en la avena Jalisco. Oye, Holtz. Recalcar por ahí que Trauma segundo le cantó el tirante directamente al profe Macabre. Y el hipócrita no lo dejó ingresar. Y Trauma segundo continúa dándose grasa por ahí con nuestro gallo. Ya está ingresando el hipócrita. ¿Qué está haciendo? Está interviniendo. Está el nepotismo. El compadrasgo. Está reinando el profe gallo. Comandando la reacción con regilete. Con quebradora. Pero el Trauma primero me lo baja de tremendo, tremendo patadón. A Monra haciendo la presentación en luchas estelares. Y la gente claramente correa su nombre, Holtz. Y mientras tanto vemos como el apoyo del público a Monra y Trauma primero. Ahora sí, se están viendo cara a cara. Estamos viendo qué va a pasar en esta lucha. A Monra va a tener que enseñar de lo que viene hecho. Y lo que va a tratar de hacer con esa lucha. Viene resorteando las cuerdas. Viene ahora sí, llevándose a lona. Viene ahora con patadas en cascada. El mismo Trauma primero. Hacia el mismo campeón que es el mismo Monra. Así es, Cos. Quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a nuestro seguidor Ciro Olivares. Hasta la Ciudad de México quien está siguiendo esta transmisión fanático de los traumas esta noche. Ciro, un fuerte abrazo de parte de CL11. Muchísimas gracias, un gran abrazo de aleudos. Gracias por seguir esta transmisión. Ayuda a comentar desde qué lugar de la reprobia americana está acompañando. Viene amenazando con esa filomena. Lo vuelve a llevar el resorteo entre las cuerdas. Busca las pinzas. Llevando al trago primero. El mismo Monra. Y ahora sí, vamos a ver qué va a pasar. Vinca por encima de su oponente. Viene super brazo con esa filomena. Lo conecta. Y lo va a tratar de levantar. El brazo junior por ahí haciendo lo respectivo. Lo llevan en contra del esquinero. Lo esquiva oportunamente. Toma impulso. Juego de cuerdas. Y lo está enganchando a este Monra. Quien ya estaba teniendo suerte. Cuando vimos en aquel cerrón que estaba bajando al trauma primero. Viene el faraón haciendo presentación. Conectando esas pinzas en contra del brazo junior. Y al poderosísimo Rayman. Me lo baja de tremendo lazo al cuello. Para que se eduque. Para que sufra la canalla, Joss. Casi me lo dejan decapitadamente. Vemos como los raquetazos de Rayman hacia farón de oro. Pues en esta lucha claramente vemos. Pues el raquetazo de Rayman hacia farón de oro. Viene inmediatamente. Lo posiciona hacia el centro cuadrilátero. El mismo Rayman. Y esto puede acabar. Pero Macabre llega. Y vuelve a golpear. No se quitó las ganas de ir a golpear a Trauma Segundo. Lo que comentábamos hace un rato, Joss. Trauma Segundo y Macabre necesitan ese cerrón. El duelo de raquetazos. El toma Ildaka. El va y viene de Mono Infernal. Entra repartiendo patadas. Y el gallo solicitando el apoyo de su público. La GDL dividida con Mono Infernal. Poniéndosele al tú por tú. Al dueño de este gallinero. Y mientras tanto vemos como cara a cara el nuevo gallo. El nuevo Rayman. Vamos a ver como viene el nuevo resultante a la escuela. El nuevo gallo. Lo lleva con ese tremendo espaldazo. Pero parece que lo va a cubrir. Trata de llevar. Lo bota el nuevo Rayman. Gallo desesperadamente se pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El público gritando. Este es un verdadero escándalo de esta arena. Parece un aniversario. Parece un duelo de máscara. Parece que esto va a acabar de esta manera. Así es, Cos. Cuando vemos como Demonio Infernal. Entra oportunamente rompiendo el castigo. Impactando patadón sobre la humanidad de Gallo. Quien ya está respondiendo. Lo logra esquivar oportunamente. Lo lleva Demonio Infernal. Reguilete con quebradora. Al estilo del gallo. Lo está incorporando Filomena para desplazarlo. Brian Villa para hacer frente a Demonio Infernal. Vaya contienda. Vaya calidad. Demonio Infernal recibe tremenda patada a la altura del abdomen. Y patadas en cascada. Y toda la humanidad de Brian Villa. El conteo es de uno. El conteo solamente de dos. Y simplemente vemos ese Brian Villa hacia el Demonio Infernal. Amaraza con raquetazo. Se lo retumba ese raquetazo. Demonio Infernal. Mientras tanto vemos como lo saca. Olé. Brian Villa va a volar. Va a volar. Y le jala los pies como si fuera película de terror. Y que raquetazo le retumbó. Están llegando con todo. Demonio Infernal atorándole a los raquetazos con Brian Villa. Amorra sorprende. Igual que brazo de Oro Junior. Con tremendo patín. Rayman y Trauma 1 logran esquivar esas patadas. Llevando a sus rivales en contra del esquinero. Los logran esquivar. Se están equivocando. Nuestro gallo tremendo castigo de rendición. Trauma dice que no se rinde. Trauma segundo. En frente del profe Macabre. Absorbiendo la quebradora. El faraón por ahí. Tratando de someter. El profe Macabre repite la dosis. Lo está tratando de enredar. Trauma segundo. Contacto prohibido. Pues, ¿qué está pasando? Esto está puta de terminar. Vemos ahora sí que ha sido un foul. ¡No, no, 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 no! ¡Ganó sí el negocio traumado! Impresionante. ¡Qué manera de ganar esta noche el negocio traumado! Pero parece que... ¿Qué está pasando, Tony? Parece que las acciones van a continuar. El negocio traumado parece que... Dice que solamente es un descalificado. Pero la contienda... Observo que finalmente ha acabado. Rayman continúa por ahí maltratando a Macabre. Vaya contienda. Nos acaba de regalar la GDL. Amigos y seguidores de CL Conce. El negocio traumado. Oficialmente ganador de esta lucha. Haciendo los méritos necesarios. Rayman, los traumas. El demonio infernal y compañía. Vamos a escuchar. El buen paladar, hablando bien. Los invitados. No vengo por ti. ¡Ey me lo quiero! El tiempo y en tiro. Una lucha contra los hermanos. ¡Toma! ¡Masca! Y cabellada. ¡Toma! Aquí, tengo la lucha. ¡Toma! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien chingadito! ¿No te sientes bien chingado? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, calma! ¡Gayo! ¡Bás a firmar la sentencia de tu carrera cabrón! ¡Manabe! Permítame tanto otro día en el vino de los muertos de tu madre Hablido muy pequeñitos ¡A mí! A mí me gente hace sí перекabeza por tu show ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Risto! ¡A stored inают! ¡Corna! ¡Chr Tir門cu! ¡Ey! 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 ¡Toma! 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 Permítanme un instante. Permítanme un instante. Estábamos luchando de la mejor manera de lo que el público quiere ver. Estábamos luchando de la mejor manera cuando se metieron todos los demás pendejos a permitir la lucha. Y lo ha sido como la gente, el público, quiere una lucha como tú sabes darle y como yo sabe darle, como tu papá les ha enseñado. Vamos a hacer una lucha técnica, cabrón. Vamos a hacerlo para que la gente vea y aplauda porque en verdad es una lucha más de mejor acá. Basta de la normalidad. Basta de la normalidad, basta de la normalidad. Que se vayan la chingada y que piden lucha extrema. La verdadera lucha libre se hace rastra, venga. Y vamos a hacerlo tú y yo, mamá. ¡Ey! ¡Promotor! ¡Promotor! ¡Por favor, riega! ¡Venga, competición en este manana madre! Debe ser promotor. ¡Ey! Acábalo, 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 acábalo. ¡Ey, señores de Guadalajara, si son, aquí está el promotor! Este cabrón está batando mano a mano. Quiere que seguiremos con esta lucha. Vamos a dar esta lucha técnica. Para que quede una cruz a la izquierda. Si te mando, te acuerdas la máscara con la caballera, ¿te lo ven? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué dice el fuerte de la lucha técnica! ¡Toma! ¡Toma! Si te ganas en esa lucha 100% técnica, ¡llégate al correcto! ¡La tenemos máscara con la caballera! ¡Me tiene el aniversario! ¡Echo va a caber! ¡Y con el negocio del medio que se ve, el de nueve! ¡Y de también exigirnos una pinche lucha por el campeonato de parejas! ¡Hессi! ¡Én salta bien! ¡Y si no quiere, este pueblo! ¡No, tú eres tú! ¡Eres un rey de la ley de los chingales, True! ¡En su rey de los chingales, True! ¡Én salta grande! ¡ταν studies,ある ya being on the way! ¡Está bien! ¡Am machen! ¡Am�, Adrián! ¡Gamacan! ¡Nos a mano! ¡No, no, no! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Arriba! ¡Oye, que lo que! ¡Oye, que lo que! ¡Mira, compa! ¡Branco, luchadores! ¡Los niños! ¡Ya lo oyeron! ¡Bájala, peludo! ¡Mirante, no hay! ¡Recuerden! ¡Nunca! ¡Hasta el sueño! ¡Y las sorpresas! ¡Las traen los sueños! ¡Los niños! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, qué tal! ¡Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce! ¡Es muy fácil y sencillo! Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse ¡Pícale ahí! Elige el paquete que más te guste ¡Ingresa tu método de pago preferido! Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal ¡Pícale al botón de comprar y listo! ¡Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce! ¡Pero a ver mijos! ¡Espera! ¡Explícame! ¡Por qué hay dos paquetes! ¡Explícame bien por favor! ¡No te preocupes! ¡Yo te explico! Tenemos dos paquetes uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes ¡Sé parte del canal de Teleconte! Nos encontramos con Demoria Infernal al parecer el negocio traumado y volvió a regresar a la arena Guajara y que más frente a los luchadores de la Guajara ¿no? Pero enfrentar a lo mejor de aquí creo que eso es lo mejor de aquí Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí está el resultado, ahí está la lucha los retos están de más Señoras y señores el negocio traumado es lo de hoy es lo de ahora por mucho que te sientas muy chingón Gallo, Macabre, Brian todos el negocio traumado es lo de hoy lo que es Oye, ¿qué más? Creo que hoy en día pues ya vimos la llegada de Demoria Infernal y Galit y por supuesto ofreceros la AAA y lo que viene más adelante creo que el negocio traumado están tumbando todo ¿no? Mira, espérame, espérame y por lo visto son lo mejor de aquí pues vamos a hacerlo ahí sea el promotor y el mano a mano en como quieras en como quieras lo que quieras hacer extremo lo que quieras hacer en las madres seas el mano a mano pero me quiero medir a ti un cabrón tú sabes que me mido a lo mejor y es un placer medirme mano a mano el promotor que acepta la gente quiere tú y yo mano a mano mi hermano ya está y profesionales son y volvemos al tema el negocio traumado está haciendo boom en todos lados y mira con qué pinche estrella está el cabrón la mejor estrella que existe en Guadalajara no en México porque en México existe mi compadre y existe el casero y varios los que iniciaron los traumas están en Guadalajara el número uno soy yo y me da una satisfacción y un pinche gusto que los trauma y mi compadre el negocio traumado hayan escogido lo mejor de Guadalajara cabrón se ha evolucionado al lado independiente de allá de México y ahora con Rayman aquí en Guadalajara se está poniendo a evolucionar ahora independientemente en Guadalajara también ahora se extiende el negocio traumado rompemos las fronteras vamos lo más lejos que se pueda empezamos por Guadalajara con un chingón y lo que falta chingón cabrón ese güey dice no soy ambicioso me gusta hacer lo mejor de lo mejor no estoy aquí como este cabrón chingando ver a quien a quien reta y a quien no a mi me gusta trascender las barreras cabrón gracias amigos pantera pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos de la asadera a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones que más hay que tan que más que más no hay muy variada muy rica y muy sabrosa y barata no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso que más, no te lo puedes perder a un lado de la arena GDL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia, miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno, el buen paladar, hablando bien los invitamos, aquí a un costado de su arena GDL, vengan a probarlo seguimos la transmisión ahora si que con Super Astros llegas a la arena Super Brazo perdón, ahora si que el traumatismo, el nerviosismo llegas a la arena GDL como luchador sorpresa acompañando al negocio traumado en contra de lo mejor de Guadalajara si mira, yo como siempre lo he respetado pueden ser los mejores de un lugar de su rancho en este caso pero nosotros siempre venimos impulsando y al final de cuentas demostrando porque la dinastía Alvarado sigue vigente ya la cuarta generación prácticamente ahora si que la tierra Tapatía fue la casa de tu familiar así que porque cada vez que venía a Guadalajara reventada y ahora tu dinastía llega a la arena GDL en especial llegas con luchador sorpresa y prácticamente las féminas gritan, te alaban y las rompes por primera vez aquí en Tierra Tapatía si mira, muchísimas gracias a la arena GDL por darnos la oportunidad yo vengo regresando en una lesión me aventé muchísimo tiempo fuera pero mira gracias a Dios bendito Dios me deja regresar este deporte tan bellísimo lleno de tanta gente bonita, hermosa chula, educada y bueno una que otra que bien pinche grosera pero así es esto agradecemos tanto el apoyo de la gente tanto las mentadas de madre de eso vivimos y al final de cuentas muchísimas gracias a todos ahora si que ya estamos casi a nada de cerrar este 2024 que planes vienen en tu carrera que rivalidad como te gustaría culminar este año y claro que si porque no volveremos a verte en Tierra Tapatía nuevamente mira, regreso dentro de 8 días a partir de su madre este pendejo yo no se quien sea pero al final de cuentas se topo con el toro y al toro por los cuernos nunca le van a ganar entonces ya lo saben la Dinastía Alvarado sigue creciendo y una vez más esta gente va a ser testigo del por qué la Dinastía Alvarado sigue siendo lo mejor de lo mejor de la lucha libre ya escuchamos las palabras de Superbrazo para la lucha libre de Silicon C gracias hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre de Silicon C tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Teleconcel con luchadores de la arena y no se miden a ustedes así es ya viste un encuentro duro donde casi todo el encuentro lo dominamos nosotros y ven nada más el resultado la victoria una vez más sigue la realidad con Macabre de tiempo atrás sí con Macabre estoy buscando su cabellera desde hace tiempo pero ya también le salió al kit el gallo así que vamos también por la máscara del gallo la tensión todavía con ustedes de que lleguen a triple A y creo que el público sigue emocionado de que siguen dominando el lado independiente ustedes así es nuestra llegada a triple A es algo que quiere ver la gente lástima que triple A no lo quiera porque sabe que empinamos a sus estrellas gracias le damos tus palabras gracias a ti empresa que sea la chingada más vivo que nunca cabrón hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre se le gonse pero a ver mi juz espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Telecontext seguimos la transmisión ahora sí que miren con quién me encuentro Trauma llega el negocio traumado una vez más a la arena GDL y ahora sí que cada vez que llegan este lugar se vuelve un completamente manicomio sí gracias a Dios con este recibimiento y este cariño de Guadalajara contentos felices y hoy señores como lo dijimos reclutando a lo mejor y a lo más cabrón de cada estado y aquí hoy se le dio oficialmente a Rayman como tú mencionas lugar que separan lugar que revientan inician como una agrupación pequeña siguen creciendo ahora sí que la fiesta grande está a la vuelta de la esquina en esta arena la arena GDL quedan retos pendientes que ustedes lanzaron ¿cuándo será esa fecha? y claro que sí ¿qué le gustaría a Trauma en lo personal que se concluyera de esta rivalidad? no pues hasta donde tope me gusta ese reto que dijo el gallo gallo y macabre máscara cabellera contra máscaras imagínate estaría muy bien ahora sí ellos pueden decir mucho pero aquí lo importante es que realmente firmen a mí él me podría decir que su mamá es panchita y no sé qué tanto señores firmen y de ahí hablamos primero después y seguimos gracias a Dios pues por los sueños echándole ganas en todas las funciones que nos presentamos y dejando en claro que no hay mejor facción que el negocio traumado ahora sí que prácticamente ya estamos a casi nada en la capital que se lleve a cabo ahora sí que en la gran empresa de tres letras ahora sí que ¿qué nos puede deparar? una sorpresa por parte del negocio traumado ¿qué nos espera? ¿algún rival que traigas en mente? y ahora sí la comparativa ya han hecho éxito en tierras capitalinas y en tierras zapatillas la rompen una vez más así es así muchas gracias no pues se lo debemos a la afición y creo que gracias a Dios también estamos haciendo un buen trabajo que quede en el grato de la afición de triple A pues yo que te puedo mencionar no hay nada que hablar con la empresa nosotros seguimos como independientes señores ya saben contrataciones estamos con la bandera independiente no hay más ahora sí que ya escuchamos las palabras para Lucha Libre y Seleconce del Trauma